esta vez vamos a hacer un crop top con el molde que hace días sacamos pero lo vamos a hacer en bono entonces empezamos a cortar de esta manera este top nos queda muy bonito esta es una talla s lo queremos más grande le podemos aumentar un poco más pero como va a ser embonado y esta es la parte del forro entonces la vamos a cortar un centímetro de este lado para que a la hora de voltearlo no se nos vaya a ver esa parte acá vamos a armar lo que es la blusa crop top que lo primero que vamos a hacer vamos a cerrar esta parte de la sisa y el cuello para que al voltearlos no se nos vayan a mirar las costuras entonces colocamos la parte del forro y la tela frente con frente de esta manera ahora vamos a hacer lo mismo con el posterior ahora que hagamos cerrado tanto la sisa como el cuello vamos a voltear esta parte trasera la vamos a dejar así, o posterior la vamos así y vamos a voltear lo que es la delantera, la delantera así la vamos a volver, nos va a quedar de esta manera, pero que vamos a hacer, como la queremos embonada o que no se nos va la costura vamos a meterla, volteamos hasta la metemos por dentro, es igual que el topo, entonces vamos a mirar que nos quede pareja a este lado, costura con costura y cerramos ya la tenemos cerrada acá en la parte del hombro y ahora la vamos a voltear bueno ya la volteamos, que vamos a coger, vamos a abrirla de esta manera y vamos a coger ciza con ciza, esta parte, quiero explicarles de esta forma para que no se vayan a equivocar en este lado, acá ya se ha cerrado, entonces vamos a coger estas dos, aún no las hemos cerrado y vamos a coger y vamos a coger y de esta manera también nos va a quedar y vamos a coger y vamos a coger y vamos a coger y vamos a coger de esa manera nos va quedando el crop top, ahora enseguida la vamos a filetear en esta parte y vamos a hacer el ruedo en la recubridora y de esta manera nos queda el crop top o si queremos también le podemos colocar un resorte en la parte de la ciza pero en esta ocasión la vamos a recubrir acá le hacemos un dobladillo en la plana o en la recubridora y de esta manera nos queda el crop top y vamos a coger